El 80% aproximadamente tienen su origen en cuestiones de narcomenudeo. En el otro 20% son cuestiones de ídole personal, familiar, pasional. En ese 80% lo hemos repetido, las cuestiones son drogadicción, son las pugnas por las esquinas, entre grupos rivales. No hay ningún otro grupo nuevo, esto lo digo yo, lo dice el general, el grupo de coordinación, nadie ha detectado otro grupo nuevo. Bueno, sí han tratado de aumentar su despliegue, lo narcomenudista, es decir, invadir otras colonias, y es donde vienen las pugnas y las ejecuciones. Seguimos en la constante, desafortunadamente no quisiera que fueran a la baja, pues ahorita en septiembre vamos en 40 homicidios, un poquito menos el promedio mensual, pero bueno, no es nada de que presumir. Van como 6, 7, debo aclarar que no soy ajeno a que me dicen, hubo 5, bueno, me llegaron 2, ¿no? Como digo, a mí me toca ya de lo que llega con nosotros, los rumores, pues si no, no. Son como 6 o 7 las que nos han llegado directamente al Ministerio Público. ¿Y cuáles son las investigaciones en la base que tiene usted suma esta manera? Pues igual, son sembrar el terror entre los mismos narcomenudistas, todas son relacionadas con narcomenudeo. No, no. De hecho esta última, igual, fue una amenaza, no privaron de la vida a la persona, lo hirieron, le dejaron una cartulina, pero realmente es igual narcomenudeo. Son grupos que hemos identificado sin narcomenudeo. La salud de tu familia está relacionada con la salud de tus mascotas, por eso cuida de ellas y evita la transmisión de enfermedades como la riqueza. Te recomendamos reforzar en tu hogar las acciones de limpieza. Y si presentas fiebre, malestar general, dolor de cabeza y abdominal, acude a tu médico. Recuerda que la riqueza no se contagia de persona a persona y es curable si se detecta a tiempo. Información es prevención.